Sí, nosotros hemos recibido por parte de los vecinos ciertas quejas, ciertas molestias al respecto del estacionamiento medido. Sí, son las primeras cuadras del Boulevard de España que ya la gente ya estaba bastante cansada, los frentistas, de que le estacionen siempre los autos allí, que bueno, han tenido que renegar con que le tapen el estacionamiento del garaje, pero ahora puntualmente sí, hay muchos autos que se estacionan en esa zona, por lo tanto hay un cierto malestar, pero el malestar también se registra por el tema de mucha gente de edad avanzada que le cuesta manejar el tema del celular y de aplicaciones y demás, las tecnologías nuevas. Sí, es poca gente la que se ha quejado por el monto del estacionamiento. Lo mismo que pasó con el aumento del tributo al impuesto inmobiliario de Villa María, la gente del barrio no se ha quejado tanto por lo económico, sino que más que nada en este caso la aplicación que le ha costado esa cuestión, y bueno, yo le apidicé a miembros de la municipalidad al respecto. Así es, sí, hay gente que para hacer los trámites en el centro, bueno, ahora van a empezar a usar el barrio La Madrid y el barrio Medellino para las primeras cuadras, para estacionar el auto, y ya por sí se genera cierta molestia que ya, por ejemplo, ya estaban en el Club Ameguino, la gente freantista cercana al Club Ameguino, que cuando había un partido de básquet, que había colectivos, se generaba ahí como un cierto estancamiento allí, a veces en los fines de semana, en club de abuelos, en toda esa zona, aparte de estos problemas, ahora se incrementa los estacionamientos en la zona.